Bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hablar de dos eventos que están a punto de salir en Roblox, chicos, así es como están escuchando pero antes de empezar, si les gusta este video, pueden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video y me ayudarían un montón para seguir creciendo este canal y también pueden dejar su pedazo de like, chicos Bien, vamos a empezar con este video, vamos a empezar con el primer evento que seguramente muchos de ustedes ya quieren que salga y es este de por acá, chicos, que es el Stranger Things Star Code Mal, chicos ¿Por qué les digo que está a punto de salir? Bien, todos los días prácticamente que todos los días el juego recibe actualizaciones o sea, lo están actualizando constante, constantemente, chicos y también en una hora específica, no sé cuál, en una hora específica siempre los desarrolladores se conectan hay un montón de desarrolladores que se conectan al juego, más o menos 30, 20, es la media de desarrolladores que se conectan al juego chicos, no suele pasar todos los días, pero suele pasar muy a menudo si ustedes están atentos al juego, les recomiendo que lo hagan si ustedes están atentos al juego van a ver que más o menos casi todos los días se conectan desarrolladores al juego y lo actualizan y lo actualizan, chicos así que yo creo que este evento está a punto de salir aparte también, ayer se filtraron esto de por acá, chicos, se filtró esto de por acá que dice, Stranger Things, se han encontrado algunos artículos nuevos en la tienda del juego obviamente el juego todavía no se puede jugar, pero acá lo tenemos, tenemos Eleven Shirt, o sea, una camisa de Eleven y también tenemos Hyder Van Eleven, que sería como una diadema, si no me equivoco que salieron en la tienda del juego, obviamente todavía no se pueden conseguir pero por lo menos ya sabemos el precio, una va a salir 400 y la otra va a salir 500 eso ya es una muy buena noticia y también otro indicio de que el evento está a punto de salir y bueno, chicos, el siguiente evento es este de por acá, que es el Mansion of Wonder como pueden ver, el evento ya está más actualizado, ya tiene una foto del evento como pueden ver, hoy, justamente hoy cuando están viendo este video, probaron las medallas como pueden ver, dos personas tienen la medalla, que obviamente son los desarrolladores y todo eso y bueno, chicos, este evento ya debe estar a punto de salir estoy seguro que este evento sale en estas horas, en estas horas, no, perdón en estos días o en estas semanas, este evento ya debe estar por salir, chicos así que muy atentos al canal con la campanita activada porque cuando este evento salga lo voy a estar subiendo al canal y cómo conseguir todos sus premios y esperemos que haya promocodes en este evento, chicos así que nada, por ahora solamente hay 4 medallas cosa que es raro porque eran 5 premios y hay solo 4 medallas bueno, ya cuando sale el evento vamos a ver cómo es esto pero bueno, chicos, díganme en los comentarios cuál es el evento que más tienen ganas de que salga si el de Stranger Things o el Mansion of Wonder, chicos así que nada, si les gustó el video se pueden suscribir para más y nos vemos en un próximo video chau chau